Esto que tenemos aquí, que parece medio caramelo líquido, es medio de cultivo para levaduras. Aquí las podemos sembrar y crecerán alegremente. Tan alegremente que cuando empiezan a crecer las levaduras en el medio de cultivo lo ponen todo turbio, ¿veis? Este medio muchísimo más turbio, porque aquí están en ese liquidillo todas las células de levadura. Pero son células grandotas, bastante más grandes que una bacteria y por lo tanto pesadas. Así que si esperamos un ratito, lo dejamos aquí y lo volvemos a mirar. En unas cuantas horas lo que vemos es que todas las células de levadura han precipitado en el fondo. ¿Las veis, verdad? Pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando le damos un meneo en el vórtex. Otra vez, súper turbio.